El Espíritu Santo La Plaza de Simón Bolívar Bueno, este video básicamente pretende, es como una introducción a esta zona de Bogotá, ya que Bogotá por su gran extensión es complejo documentarlo en uno o dos videos. Pero vamos a hacer una serie de videos dirigidos a Bogotá, donde iniciamos con su zona histórica, todo su patrimonio arquitectónico, que data desde los años 1700, donde se incluye el Congreso de la República. Y bueno, y entre otras infraestructuras de alto valor destacadas para la nación. Entonces ahora vamos a documentar toda esta zona y conocer un poco y entender un poquitico ese contexto histórico de la ciudad a nivel nacional. Y bueno, al fondo la Casa de Nariño se dice que hacia los años 1730 tuvo un costo de 52 mil patacones. Era la moneda pues de ese entonces y era una unidad de plata, el cual vivió ahí Rafael Núñez, el tercero de ocho hijos, quien fue destacado ya que fue el primer traductor de los derechos humanos del francés al español y vivió 30 años ahí con su familia hasta 1778. Y hoy en día es pues la Casa de la Presidencia, la Casa de Nariño y bueno, es una infraestructura. La Casa de Nariño y bueno, es una infraestructura. La Casa de Nariño y bueno, es una infraestructura. La Casa de Nariño y bueno, es una infraestructura. La Casa de Nariño y bueno, es una infraestructura. Y bueno, es una infraestructura. Y bueno, es una infraestructura. Por acá tenemos la séptima peatona que es toda su zona comercial. Bueno, súper particular encontrarse uno en las calles Yarumo, ya que son árboles netamente del monte, de unas condiciones climáticas muy boscosas y pues gracias a la altura de esta ciudad capital se puede pues apreciar esta especie de flora. Midiéndome las gafas, ustedes saben cómo voy a ir a Bogotá y irme sin las gafas y estas son las que me llevo, las más juguetonas. Gracias.